los quitan y los estafan y los agarran y les quitan su mercancía y como de aquí va la orden para todas las corporaciones a nivel estado se afecta un chingo de hecho venimos de allá de la sierra negra nos dedicamos a la artesanía y a hacer muebles más que nada todo tipo de muebles rústicos que trabajan sus corporaciones a veces hacen abuso de su trabajo si los estafan y los atorcionan los asustan les quitan su dinero su mercancía los han llegado a cerrar en varias ocasiones canal puebla puntocom